Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. El rostro de un robo que ocurrió ya en el mes de enero. Ahora esta persona, Berlis Vega, tiene dos procesos abiertos y bueno, se encuentra a disposición del Ministerio Público detenido y se espera por saber también qué pasa en la República Argentina. Qué pasó en la República Argentina porque es importante, porque se dice o se sospecha que estaría siendo buscado siendo perteneciente a una banda criminal que perpetraban robos en countries o en condominios privados. Vamos a hablar con la Fiscal Raquel Bordón que ya tiene una de las causas, la primera por la que fue detenido y vamos a preguntar cómo sigue este curso. Hola, ¿qué tal Fiscal? Sí, muy buenos días. Con referencia a esa intervención, estábamos en orden de turno, recibimos el informe policial del Departamento de Investigación de Delitos, la incautación de un arma de fuego, 9 milímetros, un vehículo y un aparato celular y la identificación de la persona que lo portaba sin ningún tipo de documentación. A partir de eso intervenimos por ese hecho en específico y en la tramitación de lo que fue la convocatoria, declaración indagatoria, la preparación de la imputación ante el juzgado penal de garantías. Entonces, surgió la sospecha de la presunta participación de esta persona en otro hecho punible que hasta ese momento estaba caratulado como personas innominadas. Esta se encuentra, radica en la unidad penal número 4 y a partir de la detención de esta persona es lo que se hicieron las diligencias preliminares y surgió de que varias víctimas justamente lo identificaron y a partir de ahí también su procesamiento por esa causa penal. También estuvimos en conversación con nuestros pares de la República Argentina, ellos nos preguntaron por la identidad de esta persona, en la causa que ellos investigan también lo tienen como personas innominadas y vía justamente por los canales conductos protocolares, ellos van a remitir a manera de cooperación, entonces los antecedentes para que nosotros le podamos facilitar y ver ellos si se estaría tratando de la misma persona o no. Ese proceso sigue en curso, entonces ¿se espera alguna disposición de la República Argentina para ver si hay alguna solicitud de extradición o se le abre algún proceso allá? Sí, en primer lugar nos tienen que pedir los pedidos de informe y a partir de ahí seguramente nos van a pedir los prontuarios o esto de esta persona y a partir de ahí si ellos verían también los mecanismos, si es que lo identifican y lo también se indican o no en el caso que ellos están investigando. Por lo pronto, en nuestro departamento tiene dos causas penales en curso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las palabras de la fiscal Raquel Bordón comentándonos cómo viene este proceso. Derlis David Romero Vega, alias el ladrón fantasma, llegó aquí a la República del Paraguay, él residía aparentemente en la República Argentina, fija domicilio en el barrio Arroyo Porá del distrito de Cambretá, fue detenido. Él estaba siendo seguido por el personal del departamento de investigaciones, él sabía que estaba siendo seguido en distintos departamentos del Paraguay. Cuando lo detienen, él primero había alzado a una menor de edad y luego realizan su detención. Luego la menor de edad alega que era su pariente, su cuñada aparentemente, realizan una requisa en el vehículo y en un compartimiento escondido encuentran un arma de fuego. Cuando se estaba a punto de dar la liberación de este sujeto, ya que estaba solamente relacionado a la causa de la transgresión de la ley de armas, ya se estaba firmando, ya se había autorizado lo que era la liberación de este sujeto. Pero dos víctimas o dos presuntas víctimas de un robo agravado ocurrido el 8 de enero pasado, reconocieron plenamente a este sujeto, a Derlis Romero Vega, lo reconocieron y quedó sujeto a otra carpeta investigativa. Ya tiene dos procesos penales abiertos aquí en el departamento de Itapúa, se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público y aún sigue en curso la vinculación o la espera de la vinculación por este sujeto con la República Argentina. La justicia de la República Argentina también tiene un proceso abierto, pero sus carátulas son hasta ahora personas innominadas. Si ellos determinan que este sujeto podría tener una apariencia similar o podría ser el que reúne las características del sospechoso que ellos buscan, seguramente pedirán sus antecedentes, pedirán su orden de extradición y se le abrirá otro proceso legal. Recordemos que esto enmarca una causa muy grande, porque supuestamente formaría parte de una banda criminal que perpetran robos en barrios privados en la República Argentina. Un último golpe que se hizo en familias que viajaron para ver en Mundial, en un barrio privado en Buenos Aires, se llevaron sumas multimillonarias. Importante detención, importante proceso y si se llegan a confirmar, será una de las detenciones más importantes del año para el Departamento de Investigaciones y el Ministerio Público aquí en Itapúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!